Mucho ser cristiano es locura, y para otro pérdida de tiempo Jesucristo es camino al cielo, locura sería perderlo Jesucristo es camino al cielo, locura sería perderlo Dios se pierda que le he creído, cual es mi futuro, donde llegaré Porque creo en aquel que dijo, clavado en una cruz, consumado es A esta tierra queda un poco tiempo, y un poquito más, y terminará Pero aquello creyente en Cristo, según su palabra, siempre vivirá Pero aquello creyente en Cristo, según su palabra, siempre vivirá